¡Hola chicos! Sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de Pokémon Blanco Nuzlocke Y bueno, comenzamos con muy muy malas noticias Y es que fui a comprar la MT Ventisca Y al parecer este XL Pro no es compatible con la MT Así que ya la única ventaja que teníamos se perdió para siempre Y pues bueno, revisé el nivel del Pokémon Nuzlocke El Pokémon más fuerte del líder de gimnasio está el 43 Así que ningún Pokémon supera el nivel más alto del Pokémon Bueno, del Pokémon más fuerte Así que estamos bien, pero nos puede destrozar un poco Así que vamos a hacer la estrategia desesperada Y es que, a ver, esperen, esperen, déjenles muestro Me acabo de gastar todo mi dinero en... A ver, ¿dónde está? Aquí está Todo mi dinero, o la mayoría de mi dinero En comprar proteínas y también el otro Calcio O sea, ¿sabes qué es? ¿Qué es para aumentar los EPS de los Pokémon? Así que voy a ver si le doy ese a... Tanto a Saltidón como a este XL Pro A ver, esperen, ¿dónde está? Bueno, Calcio, aquí está Ok, lo usamos Y como son los más nuevos, pero no tienen tantos EPS Así que, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Luego, Limonada, no Limonada, no ¿Dónde está el...? Este, es que este ya había conseguido uno Y si yo tengo estos, ¿eh? Oye, sí, pues también funcionan igual A ver, subo esto El ataque Ok, este ya está bien Velocidad también está bien, pero no está mi proteína Aquí está Aquí está, perfecto, perfecto Aumenta el ataque Ahí está, ahí está, ahí está Luego tengo más Mente, defensa especial Bueno, este da igual Un poco Ok, porque Estos son más físicos Aguante, defensa Ok, Saltidón, ahí está Eh, ataque especial Pues Aquí está el Pro Impetu, velocidad Ok, también velocidad acá Y supongo que ya son todos Podrían usar mis caramelos, ¿verdad? Bueno, tampoco son muchos, ¿verdad? Pero No, a lo mejor lo dejo para después Ok, vamos al gimnasio Ok, último gimnasio del juego También mi última Agua fresca Ahí está O sea, este es el gimnasio El último gimnasio El más largo de todos Y de los más difíciles Así que Pues espero Que Emolga Mate Bueno, debilita al Pokémon De un golpe O sea, estos Pokémon Para que le vele un poco Puedes subir un máximo Nivel 45 Así que si llegas a nivel 45 Con el líder Pues estaría genial Ok, a ver ¿Cuánto tiene? Es uno Ok A ver, esto es una prueba Parece poder vencer al Pokémon del líder 41 O sea, que ese nivel lo tiene Ok Ok, vamos a hacer el primer golpe Ok Eh Hazlo, bata Ahí va Somos más rápidos Eso está bien Ok No lo matamos Bye Ya valimos Bueno, está bien Está bien A ver Seguimos siendo más rápidos Supongo Sí, porque este Pokémon es muy lento Y con una alta Ense de Dragon Ahí está Perfecto Ok, ok Está bien, está bien Ok Y dan buena experiencia Lo cual está genial Ok Igual le podrá poner el huevo suerte Pero es que debilitaría el astróbata Así que mejor, ¿no? Ok Vamos a seguir subiendo por aquí Este camino lo relaciono mucho con el camino de la serpiente de Dragon Ball Está aquí Está aquí A ver, aquí Aquí nada Bye Ok, entonces acá Que son combates obligatorios O sea, es lo difícil de este gimnasio Se hace que todos son combates obligatorios Ok, a ver, vamos A ver, que tienes chica de pelo azul Esme De Esmeralda, supongo Teino Que nos puede salir en la liga Pokémon también, eh O sea, es interesante Aunque también salen Fraxium Que es la evolución del Del Axium Que no nos salió Ajá Ok, a ver, a ver si este sí lo podemos matar Ajá Uy, se queda nada Ya se falta un poquito más de daño hasta el tirón, eh Pues está, está OP Pero le falta un poquito Ahí está Ok, listo Listo, listo, listo Ok, sube el nivel A ver cuánto ataque tiene Bueno, 84 Tampoco es demasiado Supongo que es porque es más Atacante especial Yo le guste Yo le guste otra cosa Que ni en el caso, ¿verdad? Pero Pues bueno Ahí está el primero Ajá Bueno, para activarla Se supone que tengo que Como que caerle de un lugar alto Supongo Porque si No, aquí no puedo Ok, a ver Entonces vámonos Espérate, se hace que puedo ir Por aquí Ok, es un poco Reburujado esto Pero No, por aquí no puedo Ah Y si pasa Si hago esto Ay, tengo que volverlo a hacer A ver Ya, ya me salió mal Ya sé, ya sé Me equivoqué Es que ya estaba bien Pero estoy inmenso Oh, a ver Espérate A ver Otra vez Es que si era para acá Y luego para enfrente Ajá Ajá Para ellos ¿Por qué siempre me voy por aquí? ¿Aquí ni es? Aquí Ok, ok, ok Ahí está Espero poder hacer El gimnasio completo hoy Si me apuro Tal vez Ahí está Ajá Tonto Ajá Ok Hola Hola Este Entrenador es obligatorio También A ver, bueno A ver ¿Qué tienes? Supongo que Espero que nada más tengas uno Hola amigo A ver Dos José No es José Este es José Mi amigo Se llama José Tiene el acento Ok Y es que aquí en México Se acostuma más a ponerle con acento A ver A ver Hago lo mismo Pero basta Ajá Pues hago Lo bueno Lo bueno pues Ya se da triste Que no lo dejara en amarillo Ok Bueno Mira Hasta eso nos conviene Porque Lo dejó en amarillo Y no usa El restaurar todo O eso espero Ok Listo Ahí está El praxe otra vez Igual también voy a Sacar a Sebanian O si acaso También Porque como Él tiene La autoestima Nos puede venir Bastante bien Este ataque Ok Si la autoestima Está bien Pero Pero Después veo Ahorita vemos Estrategias Autoestima Y si sacan Los Pokémon débiles Primero A lo mejor Si podríamos Ganarle al Haxodus No sé Es que todo depende De la suerte Ahí está Ok Llegamos a la parte De arriba Ok Se hace que nada Son dos Dragones de estos Se me hacen Aquí si nos caemos Nos matamos Y la seguridad Por favor A ver Ahora Disfruta simplemente Estando Con tus Pokémon O necesitas Que sean tan fuertes Para ser tan felices Pues buena pregunta A ver Si yo tuviera Pokémon En la vida real Pues yo Con tal de tener La compañía Pues te ha sido Porque ahí Supongo que no Será obligatorio Ese entrenador Para En el mundo Pokémon Digo yo Que rompe moldes Se están acabando Los Atrobatas No sé si puedo usar Ether O Elixir Fuera de combate Porque técnicamente No son curación En sí sí curan Pero No sé A ver Ahí está uno menos Nivel 44 Es alquilón Perfecto No le han hecho Nada de daño Ok Ahí está Ok Uso el Ether Si acaso No más en daño Pero si Si es necesario Volver a A curarnos Pues no hubo el caso De gastar el Ether Ok Listo Ok Falta una Una parte Y llegamos Ok Ok Supongo que es Para acá Ajá Rayos ¿Por qué me ven? Ok Ahora Los Books ¿Y él? Ok A ver Aquí tienes tú Betidano Calixto Listo Calixto Ok Drudigón Supongo que Aquí sí nos vamos A hacer daño Ok A ver Haskobata Son más rápidos Lo bueno Ok Uu Estos tienen buena defensa Garro Dragón Entonces sí Vamos a tener que volver Leel Ok Lo paralizamos Perfecto Ok Vamos a cambiar El Prone No My Vamos a cambiar A Uh Espérate Bueno Se van Ahí va Ahí va Ahí va Ok Lo que no queda Es que se hiciera daño Pero Pues ni modo Volvemos a Nos recuperamos Y ya está Leel Es que hace un montón de daño Me ha cambiado otra vez Espérate ¿Cambio? Leel Si estoy sufriendo con este entrenador Ya me imagino con el líder Ok Está paralizado Perfecto Perfecto Si me gusta Ok Bomba Lodo Ajá Bomba Lodillo Y no sé si el líder Tenga un 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 Drudigón No sé Se ve que sí Uh Mira Al tipo este Me hace daño Que bomba Lodo Ahí va De poquito en poquito Todavía queda tiempo O sea Vamos a la mitad del episodio Así podemos Que bomba Lodo Ajá Ok Ahí está Listo Nos va a dar buena experiencia Aunque la divide entre tres ¿Verdad? Pues ni modo Ah Por eso me está dando tanta experiencia Porque se atiró en el Tintercambio Pero no me doy cuenta Lel A ver Parece que ya son todos ¿Ya son todos? ¿En serio? No Me falta todavía Lel Continúa esta cosa A ver Entonces son tres cabezas Ah no Es que esta No Ya no sé Ya no sé Nada Ok A ver Prenos contigo Hola Se hace que te va a faltar Una veterana A ver ¿Qué tienes tú? Mmm 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 Ok Tres Ok Dayno Mmm Eso si atacan ¿No? Para quitar Salpidón Bueno 39 Es muy tentador Eh Nada No quiero perder A mi Pokémon A ver Vamos a cambiar Ah Mikey De hecho Sí 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 Pues que es tipo Es tipo siniestro Entonces le va a ser Súper eficaz El rubicho Ok Tritura Como que cambié Tiene el ¿Cómo se llama? La habilidad Autoestima ¿Sabes qué es? Que le baja la precisión Que también tenía Este Polar Cuando tenía Era la pro evolución Ok Sigo Ok 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 A ver No tengo problema Mientras no ataquen Pero en cuanto ataquen Ya valió Y más estos Que hacen danza dragón Ok A ver Sigo yo Seguimos Seguimos Yéndome rápido Perfecto Ok El problema va a ser Cuando lo usé El El Hacksaw Ahí sí voy a ayudar Que Drudigón Uff Ok Ajá A ver Vamos Tijera X Ahí va Ahí va Ajá Ok Perfecto Este no tiene tanta defensa Como el otro Fue el nivel Supongo Ok Ganame el dragón Lo hacía Hace bastante daño Ok Tijera X Y debería morir Ahí está Piel toscan Wack Wack Ok Pero Mikey Subió el nivel Así que está bien Ok 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 Donato O Donatelo No sé Donato Supongo que se llamaba A ver Venía de aquí ¿No? Ajá Ok 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 Tutututututu Ok Ok Entonces por acá Ok Volvemos Para donde mismo Ah No entendí Ok Por acá Ok Subimos este Ok A ver Ya no entendí A ver Por acá Tenía una entrenadora Bayos Yo pensé que ya era la última Ok Y te va a faltar la veterana Entonces O ya peleé con ella Así que no No me acuerdo A ver Dos Pokémon Yuka 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 No salía Esa palabra En el ending De Pokémon No De Dragon Ball Super Se me hace que sí Ok Voy a cambiar El 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 No A ver Alberto Alberto También podría ser Bueno Para pelear con el líder El tipo hacer No le hace mucho daño El Tipo Dragón Y el tipo siniestro Tampoco Ok A ver Rayo Carga Bueno Eso Igual La verdad Jajajaja El retraso Tío Porque no le va El ataque Que le iba a hacer Tipo físico Como desprecio Un ataque Nivel Alex Pleman A ver Rueda Doble Ok Ahí va Uno Ok Se hace que sí lo mato Si perfecto Ah Seguí Ok No sé si Sin eso Lo voy a matar Pero Ok Que más Lo digo Otra vez Les gusta ese Pokémon Ok A ver Doble rueda Rueda doble Es igual Ahí está Ok Ok si me afecta eso Se hace que no Lo voy a volver a hacer Que sí Se hace que me hace Casi un poquito Igual Ok O a lo mejor Sí Espérate A ver Tengo No No Entonces sí cambio A cuál Voltio cambio A ver Cambiamos Ahí está Ahí está Golpe Se da un golpecillo A ver Pro Supongo que se aguante un golpe De Drurygon Que el tajo hombro Ok Sí Sí Lo aguanta Ok Ahí va A disparar Lodo Ok Somos más rápidos Bien Bien Tus atacanados Casi Lo matamos De un golpe Es que también Tiene la arena fina Este XL Pro Lol Disparo Lodo Ahí está No sé Si este ataque Llega Llega a fallar Me la jugué un poco Ok Ahí está Experiencia Alberto El 42 Perfecto Ok ¿Quién más? A ver Ahí está Ok Se eleva Esta Ok ¿Sí llega? Ahí va Ok Sí llegó Voy a A poner A Alberto Supongo Ok A ver Acá está la veterana O ya no hay Si ya no hay Espera Aquí es para acá Ah sí Sabía Es que Lo sabía Lo sospeché De un principio Ok Último combate Antes del líder Llevamos 16 minutos No sé si ya Dejame por aquí Es que sí Quiero pelear Con el líder De una vez Voy a hacer un corte Después de esto Para Llegar Hacer todo lo del Gimnasio Toda la movida Esta Mira este es más rápido ¿No? Y luego ya peleamos Con el líder del gimnasio Para no perder tanto tiempo Ok Redoble A ver Más o menos Bueno No hizo danza el dragón Hasta eso estuvo bien Ah Crítico Ok Otra vez Ok Gana el dragón Que no me hace nada Esta cosa Es que sí lo aguanta bien Ok Bien A ver Adiós Nada más Necesita un golpe más Golpecillo Ok ¿Qué más tienes? Ok En 1600 Está bien Ok Otro igual Me han ganado de cambiar A ver el mío Ok Sí, sí, sí Es que ya me Me dejaron todo Todo débil el equipo Ok Todo por los Drudigones Ok Bombalodo ¿Tendrán más defensa especial Que defensa? Ah No sé Ok Cuidado con Este Pokémon Ok Velocidad y ataque Supongo que ahora Si va a ser más rápido Sigarra el dragón Ahí va Cuidado con el golpe Que va a doler No 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 Lel Ay Que lo voy a matar Espérate 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 Lel Espérate Me confío un poco Ok Tengo un mal presentimiento De esto Limonada 80 Max Pociones Tengo max Pociones Tengo hiperfosión Tengo 4 Esa Pociones Pero el problema Es que hace mucho De hiperfosión Quiero cambiar El problema Es que es más rápido Que yo Es que es más rápido que yo Es más rápido que yo A ver Si Alberto lo aguanta Es posible que lo aguante Es que es más rápido que lo aguanté No es que si dejo que vuelva a ser el garra dragón El garra dragón Ok lo aguantó bien 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 Ok Aquí hiperfosión Ya aunque use Garra dragón Lo que sea que use Ya lo maté Ok listo Ok 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 Lo aguantamos bien Y el crítico me mata Te volvió cambio Para asegurarme Que lo voy a matar Ok ok Mejor el líder de gimnasio Lo dejo para el siguiente episodio Porque El Ok Bueno es que si lo quiero hacer hoy Para que lo dejo para mañana Para que dejan para mañana Lo que podemos hacer A ver Déjenme completar esto Para irme al Aquí al teletransportador Ok Si aquí ya se le va Y me lleva al líder Pero tengo que ir al cuidado realmente Así que Déjenme curo Y luego ya Los veo ahorita Que esté enfrente de la líder de gimnasio Creo que ya no hay entrenadores Que me puedan matar Así que bueno Ahorita vuelvo ¡Gracias! Ok bueno Ya estamos frente A la líder Ya tengo el equipo curado Y me dan ganas De usar los caramelos raros A ver En Sebanian Tal vez A ver Deja que Que suba el nivel Ya no tengo caramelos Ok 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 Con cuidado Es que Sebanian Nos puede servir aquí A ver Objeto No es ¿No? ¿Qué te pregunta Sebanian? A ver Objeto Quitar Se lo voy a dar La arena fina mejor Por el excavar Ok acá Arena fina Ok Perfecto Vamos eh Contra iris Ok Iris no da tanto miedo Como libio Pero literalmente Usan el mismo equipo Pokémon Así que Eso da igual Iris 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 Ojos Cornia Y ok Ok nivel 41 Hay que aprovechar A este Fraxus Para boostearnos Ok Eh Triturar Ok Hay que boostearnos Como podamos Con el autoestima Ok si Igual si El Hacksaurus usa Danza dragón Podemos usar Juego sucio Pero Se hace que da igual Porque yo también Tengo el ataque subido Ahí está Ok uno menos Perfecto Autoestima Bien Ok ok Estamos bien De momento Ok Drudigón Ok Drudigón Voy a hacer Voy a hacer Bofetón lodo eh Para que falle Pero Voy a hacer excavar Ok Para ver si lo matamos De un golpe Digo aprovechando La arena fina Luego el desquite Ok Se hace que es GG Oh no Guardia Espérate ¿Qué? ¿Es tipo luchar? No no fue Ay 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 No tiene El Piel tosca ¿Verdad? Ok Luego Si voy a usar Desquite Ya sea GG Porque Esa ataque hace más daño Señorota Que primero Ok Tuvimos mucha suerte Ok Ya En teoría ganamos Ya Ok Se bañan roto Y suertudo eh Aquí Todo Bye 43 Ok Ok Vamos con Excavar otra vez Ok Perfecto Nos escapamos Escavamos Con la dragón Ok Me queda quitar Me queda hacer cambiar eh Ok A ver cuánto daño le hago Casi toda la vida Perfecto Ok Danza dragón No sé si deseamos más rápidos Pero Probablemente use un ¿Cómo se llama? Eh Reservar todo Vamos a poner el juego sucio A ver cuánto le hace Hyper poción A ver ¿Cuánto le hace el juego sucio? Ah Casi Pues más o menos igual Ok Entonces triturar Hyper poción Ok A ver Ahí va Ahí va Será que hasta triturar Le hacía más ¿No? Ok Más o menos le bajamos la defensa Pero ya da igual O sea Estamos más rápidos Bien Ok Fácil eh Ok Lo difícil en sí Fue el gimnasio O sea Las personas del gimnasio El líder Estuvimos buena suerte Ok Ya está 45 Se va a ganar El pro El pro le decían Ok Ganamos Oh le hemos dado todo Y nos han ganado Ok Pues bueno Vale la pena eh No sé si hubiera Jugado igual Si lo hubiera grabado Después No sé Pero que bueno Que lo grabé de una vez Adiós Ok Listo Gimnasio Medalla Ya podemos ir A la liga Pokémon Y ya es prácticamente todo eh Ya casi terminamos el juego Y todavía quedan algunos días Para que salga Eh Pokémon Let's Go De hecho todavía faltan ¿Cuántos? 16 19 días O sea Queda Bastante Ok Entonces podemos ir más tranquilos En el juego eh Iba apurado por eso Pero Por fin Ah De verdad se vio que iba a haber una conversación aquí Y no hubiera hablado Ahora Precisamente Quiero verte La conclusión Es genial Me va a dar una Master Ball Algo así Ah ¿Qué? Ah Me está enseñando el camino A la A la liga Pokémon Bueno A la calle Victoria ¿Para dónde tengo que ir? Es para allá Yay Entré Bueno Entré para este acceso Y atravesé la ruta 10 Llegas al punto de control de medallas Sigue todo recto Y cruza la calle Victoria Para llegar a la liga Pokémon Me he acordado De cuando te guié En el centro Pokémon De Pueblo Terracota Oye Alex ¿Te repientes de haber partido De viaje con tus Pokémon? Sí Ah Ah bueno Bueno Sé que no lo hiciste en serio Ajá En serio ¿Verdad? Que me ha dado la Master Ball Ok Ah Es una Master La que no puedes atrapar siempre A cualquier Pokémon Lo vamos a usar para capturar Al Pokémon Legendario Aunque yo recuerdo Verlo Que lo atrapábamos También con Poké Ahora Desde esta generación Estaba fácil Atrapar a los Pokémon Legendarios Pero bueno Supongo que es por evento Así que bueno Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que les haya gustado El episodio Que ahorita En este momento del juego Se vienen combates Demasiado OPS Así que Es probable que Perdamos a algún compañero Que supongo que no Pero bueno Ya hay que asimilarlo una vez Y espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Adiós